Panteón Nacional, hoy es 19 de abril, señoras y señores. Acto de izada de nuestra bandera. Día de la patria. Imágenes que tenemos ya, las autoridades se encuentran allí presentes. Como pueden ustedes, ya los que nos están viendo, porque hay gente que lo escucha por radio, que se pega de cantar de gallo por radio. Huele como a Trujillo, vale, pero nadie trajo ni un picantico por ahí. Y fíjense ustedes, ahí están nuestras autoridades militares, los cuatro componentes, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de los cinco, porque hay que recordar también que se incorporó la Milicia Nacional Bolivariana como uno de los componentes. A comenzar este acto vamos a escuchar el protocolo. Recuerden ustedes que le corresponde al ministro Néstor Ruiz Revero, al ministro de Teotihuacán, dar inicio a estos actos. Como es, digamos, costumbre, la bandera la recibe el ministro, está acompañado de Iris Varela, y desde allí se trasladan a las afueras del panteón para izar nuestra bandera. Al ciudadano Miguel Ángel Hernández Lugo, al Férez Mayor de la agrupación de cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. ¡Távez vive! La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi general en jefe, buenos días. Buenos días, al Férez Mayor. Permiso para hablar con usted. Adelante. Permiso para recibir nuestra gloriosa bandera nacional de manos de mi mayor general. Puede hacerlo, al Férez Mayor. ¡Távez vive! La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi mayor general, buenos días. Buenos días, al Férez Mayor. Permiso para recibir nuestra gloriosa bandera nacional. Adelante. ¡Távez vive! La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi general en jefe, permiso para retirarme. Puede hacerlo. ¡Atención! ¡Five! Tres pasos al frente. ¡Five! 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 Soledad, en este acto que a las seis en punto de la mañana, esta es la hora del himno, pero estamos viendo a los cadetes de los componentes de nuestra Universidad Militar Bolivariana, quienes están en este momento desplegando nuestro tricolor nacional. Recuerden ustedes, este tricolor permanece siempre resguardado en el Panteón de la República. Esta escolta de banderas se va a trasladar hacia las afueras del Panteón para proceder a la izada de banderas. Seguramente ahí veremos homenaje a nuestra bandera nacional, escucharemos el himno de la República Bolivariana de Venezuela. Allá en el Panteón se encuentra nuestro compañero Carlos Rebete. Carlos, te escuchamos, buenos días, adelante. A esta hora, como podemos apreciar a través de las pantallas venezolanas de televisión, podemos observar cómo la bandera nacional... ¡Ejente! ¡Por! Son 107 años. A dos... ...es igual la reunión de 1910. Los previsorados se recuerdan este día como el inicio de la lucha por la independencia como podemos apreciar a través de las pantallas venezolanas de televisión, a esta hora el pabellón nacional es trasladado a través del callejón de honor donde confluyen las cuatro fuerzas que integran la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aviación, Ejército, Armada, Guardia Nacional Bolivariana, para izarlo en el foro Simón Bolívar. A propósito de esta fecha histórica, la emancipación del Imperio Español por parte de la provincia de Venezuela, o mejor conocida, Capitanía General en el siglo XIX. El inicio de esta gran, importante, esta independentista que llenó las calles de Caracas de ese espíritu guerrero, ese espíritu emancipador, hace 207 años exactamente. Como podemos apreciar a través de las pantallas de venezolanas de televisión, a esta hora se rinden los honores correspondientes, tanto al Padre de la Patria como al pabellón nacional. Llegados de la mañana, los tiempos del Cabrito Municipal de Caracas se reunieron para discutir sobre los asuntos ambientales y sobre la situación de los acontecimientos en toda la península. Al fin, se colgó la celebración ante un cabrino extraordinario, que precisamente en Baran no había convocado. En Baran cortó el debate. Alejandro, que era hora de asistir a los oficios donde Semana Santa en la calle Blanco, cruzó la Plaza Mayor en medio de una inquieta multitud que allí se encontraba con regadas. Al llegar a las vueltas del templo, se llevaron voces. ¡Acavindo! 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 Chistada de la bandera nacional por parte del Ciudadano Mayor General Néstor Luis Reberón Torres, Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Ciudadana Inis Barea, Ministra del Poder Popular para Servicios Penitenciarios. Ciudadano Juan Arias, Ministro del Poder Popular para Industrias Básicas. Ciudadano General Inefe Gratínir Padrino López, Ministro del Poder Popular para la Defensa y Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Abada Nacional Bolivariana. Le acompañan los oficiales generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Abada Nacional Bolivariana. El Viceministro Antony Coelho, Viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica. Demás Viceministros especialmente invitados y especialmente las demás personas que nos acompañan. Hipno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo. Interpretado por la banda marcial de la cadena militar del ejército bolivariano. Con vista a la bandera nacional, atención presente en... ¡Oye! ¡Oye! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, no! Ahí el paso, ahí el paso ahí. ¡Gracias! 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 Desplazamiento de las autoridades hasta la puerta principal del Panteón Nacional. Ahora continuamos llevándoles información en vivo y directo desde el Panteón Nacional, donde se han rendido los honores correspondientes al Padre de la Patria, el Libertador Simón Bolívar y a nuestro Pabellón Nacional con la izada de la bandera en el Foro Libertador Simón Bolívar. Hoy a 207 años del primer grito de nuestra independencia. ¡Gracias! 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 A continuación, monólogo histórico del 19 de abril de 1810, con la actuación especial del actor y escritor Antonio Machuca. Ustedes se preguntarán, ¡quién soy!? Ustedes se preguntarán, ¿quién soy? ¿Y qué hago en un día como hoy en este lugar? Con el permiso del pueblo reunido en este recinto voy a presentarme Fui escogido hoy, 19 de abril 207 años después de la proclamación de la independencia Para conmemorar la historia Soy Pedro Camejo O como dicen otros, Negro Primero Aunque no participé en el acto de la proclama Pero si en la gesta histórica Y es por eso que traigo por dentro la grandiosa batalla de Carabobo Que no me da descanso Mis retos fueron traídos a este lugar Como los de tanto patriota Por una revolución Que en este tiempo Está sembrando valores La idea Que me haya tocado tan digno Tantos años después Es mostrarle a la generación presente Y dejarle a la del futuro Que aquel 19 de abril de 1810 Fue uno de los actos más heroico Forjado por nuestros libertadores Y en este tiempo Queremos hacerle reconocimiento A tan valerosos participantes de la gloriosa gesta Que se hicieron visualizar El camino Y hoy más que nunca Se siente y podemos decir Valió la pena Tan grande esfuerzo La historia en este tiempo Era distinta a la de hoy De nuestros antepasados Tengo el alto honor En este acto De representar A todos los héroes que hay En la conciencia de cada uno de nosotros Que luchan en nuestra patria Y sobre todo Para que se sepa en este tiempo Lo que significa esta fecha tan gloriosa El día De la proclama de independencia Hace 200 años Esto no se veía posible Que llegara la liberación A esta patria Hoy Como muestra de lo que significa Y que no debemos perder nunca Tenemos que fortalecer cada acto La independencia La independencia se constituyó con batalla Y también se mantiene Con batalla Bueno Ya hablé bastante Voy a marcharme Hacia mi descanso Pero quiero pedirle Y que recuerden siempre Lo que costó este esfuerzo Y que lo traspasen a su nieto Enseñen a sus hijos El valor de esta historia Que hoy llevamos por dentro Que el futuro sepa Que más nunca debemos volver A ese pasado de opresión Que la dominación Que la dominación No puede estar sembrada En los pueblos libres Y nosotros Hoy Somos una patria Y ya saben Sigamos unidos Encontrándonos Como en todos los tiempos Y de hoy en adelante Nuestra patria será libre Y ustedes podrán dejar a sus nietos Como nosotros a ustedes Siempre volando Con sueños de libertad Y que cada año Podamos conmemorar Como hoy El día De la independencia Bueno Ya lo sabemos Patriota Que no haya obstáculos Que pueda truncar Este camino Y en los tiempos Por venir Vamos a la lucha Pueblo Cada uno A su trinchera Nunca en nuestra historia Hubo tiempos Tan difíciles Como los que tenemos Hoy Y tenemos que enfrentarlo Pueblo Yo Yo tengo que ir A mi descanso Pero ustedes Tienen compromiso Un permiso Ministro Con su permiso Yo voy A mi descanso Pero ustedes Tienen compromiso Hoy es día de compromiso Hoy es día De la patria Hay que salir A la batalla Hoy es día Hoy es día de la patria Palabras Palabras del ciudadano general En jefe Plativir Padrino López Ministro del poder popular Para la defensa Y comandante estratégico Operacional De la fuerza Arabada nacional Bolivariana Buenos días Queridos compañeros Hermanos de armas Hermanas de armas Saludar a todos Los asistentes A este Bonito acto Bien temprano Por la mañana Venir aquí Y contarnos Con los que nos dieron La libertad Con nuestro libertador Según Bolívar Eizando Esta bandera De este color Nuestro De este color Vamos a saludar A todos Los ministros Que nos acompañan Ministro del industrio Ministro del interior Justicia y paz Ministro del servicio Presidencial De todos los mayores Generales Y dominantes Integrantes del estado Mayor superior De la fuerza armada Nacional bolivariana Todos los señores Admirantes y generales De la fuerza armada Nacional bolivariana Generales superiores Subalternos Cabezes Músicos militares Compatriotas todos Que bonito es Ver Este escenario Lleno De hombres y mujeres Que Debe estar latiendo De su corazón En estos momentos Hoy es un día de patria Un día De revolucionarios Un día de patriotas Lo que ocurrió A aquel día El 19 de abril 1810 No fue sino El recogimiento De todas aquellas luchas De afrodescendientes De indígenas Incluso de Euro descendientes 19 de abril Tampoco es A mi manera de ver La historia La proclama De la independencia Y tampoco El primer grito De la independencia Y tampoco La primera revolución De la primera revolución Se remonta A los años 1500 Cuando el negro Miguel Comenzó a alzarse Cuando el negro Guillermo Comenzó a alzarse Cuando Las comunidades Quimotocuicas Quimotocuicas Quimotillo Mérida Comenzaron a hacer Resistencia Cuando a partir De 1560 Huecaipuro Muy joven Asumió el casicazo El liberaje Para hacer resistencia Ahí está Ahí está Nuestra primera revolución Y después Bueno Movimientos Independentistas Ya más consolidados Con ciertas ideas De libertad De igualdad De fraternidad Juan de España Nuestro adorado Generalísimo Y almirante Jefe Francisco de Miranda Con su Ideas revolucionarias Bienizó Por primera vez Este tricolor El 3 de agosto De 1806 Cuando venía Mordo De Leandro Fue que yo pienso Que el 19 de abril Recoge Todas esas luchas Y todavía El 19 de abril Real Una Junta Suprema Conservadora De los derechos De Fernando Sérgio Ya una cosa Prefiero En sí No existía Ya la España Había sido Invalida Por país Junta Suprema Ya con ideas Realmente De avanzada Revolucionaria De paz De independencia De soberanía Y Se crea Esa junta Suprema Pero Ya con el Congreso Constituyente Del 2 de marzo De 1811 Comienza ya La junta patriótica También por allí Simón Bolívar Comienza a trabajarse Y un 5 de julio De 1811 La mayoría De aquellos diputados La inmensa mayoría Con algunas excepciones Algunos timoracos Levantaron la mano Y dijeron Independencia Libertad Si no es que este día 19 de abril No recoge sino eso Una lucha más Un tránsito Un paso más Del tránsito Del largo tránsito Que hemos tenido nosotros Los patriotas Las patriotas Por alcanzar Nuestra independencia Decía nuestro libertador Simón Bolívar 10 años después En 1820 Recordando El 19 de abril Cuando decía Que se terminó Había terminado El despotismo La intención imperial De la España De entonces De dominarnos Para siempre Ya había un rotundo Una rotunda resistencia Para nosotros Tener lo que tenemos hoy Libertad Independencia Que la habíamos perdido A lo largo De muchos años Por el entreguismo Por las actitudes Genuflexas Ante nuevos Hegemones En el mundo Sí Pero también es cierto Un soldado De la fuerza armada Nacional bolivariana Llamado Hugo Chávez La reconquistó Después de 200 años Un proceso Que todavía está Abierto En desarrollo Proceso Que está En desarrollo 19 de abril Y también El 19 de abril Lo han querido ver Como un movimiento Orilarca De los manguanos De entonces Victoria dice Que en esa Plaza Mayor Hoy Plaza Bolívar Donde todo ocurría Donde todo se decía Donde todo se comentaba Se acumuló Prácticamente una poblada Para decirle A ese capitán Imperial Que ya no lo queríamos Que ya no lo queríamos Y allí Estuvo el pueblo Estuvo la fuerza armada Entonces Las milicias Entonces Sí porque No es un movimiento Para la oligarquía El 19 de abril Es un movimiento Realmente patriótico Popular Militar También Donde se tuvieron Que tomar Algunas decisiones Y Vicente Salia En el himno nacional Que acabamos de escuchar Lo recoge Abajo Abajo Taleras Gritaba el señor Refiriéndose A los señores Del manguanaje Pero también Prosigue el himno Y el pobre Insuchosa Libertad Pidió Es decir Indígenas Negros Blancos Eurodescendientes Todos Dijimos Libertad Y comenzó Ese proceso Largo proceso Que nos ha llevado A todos Estos días Hoy en las calles De Caracas Vamos a tener Una inmensa cantidad De venezolanos Y venezolanos Con su convicción Y con sus ideas Pero yo diría Que en esas calles De esta caracas Adorada Hermosa Nuestra Se sigue debatiendo Algo que todavía No se ha cerrado La soberanía De élites La soberanía Divina Versus La soberanía Popular Un aspecto Que se sigue Debatiendo Y se está Debatiendo Porque hay Una revolución Una sociedad Estratificada O el Igualitarismo Social Estratificada O de Igualdad Social Se sigue Debatiendo Se sigue Debatiendo La independencia O el Colonialismo El Imperialismo Se sigue Debatiendo Se sigue Debatiendo La integración La integración Versus Propicia 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 la división Propicia el Enfrentamiento Propicia el Inferencismo Y propicia También el Intervencionismo Que triste Que tristeza Volver atrás Y esas Y esas son las Luchas Que dice Negro Primero Que todavía Continúan Las luchas Con nuestra Independencia Verdadera No solamente Política Sino también En todos Ámbitos Independencia Integral Tenemos que Irla logrando Paso a paso Y esos Son los Debates Que todavía Tenemos que Seguir Dando Y las Luchas Que tenemos Que seguir Dando Un día Como hoy 19 de Abril Es un Día De Patria Es un Día De Bolivarianos Porque Aún Cuando Bolívar Todavía No había Entrado En la Escena Bueno Bolívar Recoge Todo eso Todas Esas Ideas Y Las Lleva Hasta 1830 Cuando Expira Y Se Nos Va Físicamente Como Ustedes Saben Que Bolívar Está Aquí Viviendo Entre Nosotros Más Vivo Que Nunca Y Es el Bolivarianismo Nuestra Motivación Más Hermosa Para Que Estas Manos De Todos Nosotros Sigan Construyendo La Venezuela Bolivariana Querida Hermosa Bella Patriótica La Venezuela Potencia Hoy Vamos a Presenciar Mucha Gente En la Calle Ojalá Que A pesar De Las Ideas De Cada Grupo Que Cada Sector Levanten Sus Banderas Nosotros Los Bolivarianos Estaremos Levantando Las Banderas De La Libertad De La Independencia Del No Injerencismo Del No Intervencionismo De La Igualdad Social De La Educación Popular Las Banderas De Bolívar Retomadas Por Hugo Chávez Las Banderas Del Chavismo Pero También Estarán Otros Levantando La Bandera De La Subición De La Genuflexión Ante Los Imperios Ante El Imperio De Monde Hoy Del Entrenismo De La Soberbia También De La Dependencia Y También De La Violencia Ojalá Que Hoy Este Día Hermoso Para Todos Nosotros Termine En Paz Pido A Dios Desde Aquí Y A Nuestro Padre Libertador Que Nos Siga Dando La Paz Nos Ha Contado Mucho Conseguir La Paz Es Un Trabajo De Todos Los Días Todos Los Días Trabajar La Paz Algo Que No Tiene Peso Y Tenemos Que Seguir Luchando Por La Paz Pero No Le Hace Bien A La Paz Los Llamados Que Se Le Hacen A Mis Compañeros De Armas Que Como Nunca Tienen Conciencia Y Claridad Histórica Del Que Estamos Viviendo Que Como Nunca Tienen Conciencia Histórica Del Deber Constitucional Que Nos Asiste Que Como Nunca Tienen Conciencia Mis Compañeros Y Compañeras De Armas Del Rol Que Tenemos Que Jugar En Las Dificultades En Que Nos Encontramos Impuestas Muchas De Ellas Para Romper Con Con Inquilibrio Con La Estabilidad Política Con La Democracia Que Nos Nos Dimos Como Pueblo La Participativa Y Protagónica No Le Hace Bien A La Paz Los Llamados De Grupos De Sectores Políticos De La Vida Nacional Específicamente De La Oposición Política Que Le Hacen A La Fuerza Armada Para Insubordinarse Sublevarse Se No Critica Que Profecemos Nuestra Lealtad Al Presidente Constitucional De La República Bolivariana De Venezuela Se No Critica Que No Que Seamos Leales A Lo Que Ellos Dicen A Un Hombre A Una Particularidad A Un Individuo Más Pues Nosotros Nos Aferramos Como Nos Enseñó Nuestro Comandante Hugo Chávez A La Constitución De La República Bolivariana De Venezuela La Ley La Carta Banda La Ley Madre De Todos Nos En el Artículo 236 Constitucional Queridos Compañeros Hermanos De La Administración Pública Que Nos Acompañan 236 Constitucional Con Sus Numerales Indu y Sexto Si no me equivoco Presidente De La República Comandante En jefe De La Fuerza Armada Dirige La Fuerza Armada Y Comanda En jefe A Esta Institución Entonces ¿Cómo se nos Pide A la Fuerza Armada Una Institución Tan Seria Como la Nuestra Disculpen Que Me refiera A ella En estos Momentos ¿Cómo se Le pide A la Fuerza Armada Que Desconozca A su Comandante En jefe Es Sumamente Contradictorio Pedir A la Fuerza Armada Que Junta Con La Constitución Y Que Desconozca A su vez Al Comandante En jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Cuando Está En Pleno Ejercicio De Sus Funciones Físicas Mentales E Intelectuales ¿En Que Clase De Contradicciones Nos En La Lucha Continúa Queridos Camaradas Compañeros De Armas Con Mucha Seriedad Con Mucha Serenidad Se Habla De Golpe De Estado Aquí En Venezuela De Dictadura Pero No sé Qué Clase De Dictadura Y No sé Qué Golpe De Estado Hay Porque Están Garantizadas Todos Los Derechos Constitucionales El Pleno Voce De La Garantía De Los Derechos De 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 Todos Los Ciudadanos Venezolanos Y Venezolanas Está En Garantía La Libertad De Expresión El Pluralismo Político ¿En Qué Clase De Dictadura Estamos Viviendo Bueno Siempre Pues Allí La Manipulación El Engaño La Mentira Nosotros Nos Mantenemos Serenos Le Le Pedido A Fuerza Armada A pesar De Todas Las Ofensas De Todas Las Afrentas Todas Las Perturbaciones Los Tardos Las Flechas Que Lanzan Contra El Olor Militar Que Permanezcamos Serenos Y Que No Anidemos En Nuestros Corazones Odio Ni Revanchismo Sería También Contradictorio Un Soldado Con Armas Y Con Odio El Odio Se Lo Dejamos A Los Demás Nosotros Nos Quedamos Con El Espíritu De La Paz De La Con Fraternidad De La Hermandad De La Solidaridad Es El Espíritu Que De Reinar Aún Con Armas Y Cortándolas Este Es El Espíritu Que Reina En El Corazón De La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Justo El Pueblo Que Quiere Paz Se Habla También De Represión Se Habla De Represión Si Algo Nos El Señor Comandante Hugo Chávez A La Fuerza Armada Fue Hacernos Una Fuerza Armada Además De Patriótica Bolivariana Antimperialista Una Fuerza Armada Profundamente Humanista Respetamos Respetamos Los Derechos Humanos El Que Se Salga De Salida Tendrá Que Atender La Justicia Pero Se Habla De Represión Se Nos Hace Llamados A La Fuerza Armada Para No Atacar Con Violencia Para No Reprimir A Las Manifestaciones Pacíficas Por Dios Y el Texto Constitucional Dice Que Toda Manifestación Pacífica Y Sin Armas Está Garantizada Y De Hecho Está Garantizada A Quien No Será Permitido En Este País Manifestar A Protestar Eso Es Democracia El Cuando Cuando Esa Manifestación Pacífica Y Sin Armas Se Convierte En Violenta Terrorista Y Atrayando En El Terrorismo Por No Decir Más Para Crear Caos Sobra Terror En La población Cuántas Horas De Sobra No Han Vivido Los Venezolanos Con Tanta Guerra Psicológica Que Se Ha Inyectado A La Mente En Las Últimas Semanas Entonces Esto No Es Un Estado Represor Es Una Línea Política De La Revolución Bolivariana Es Una Línea Política De La Revolución Bolivariana El Respeto Profundo A Los Derechos Humanos Pero Tampoco Podemos Permitir Que Destruyan Escuelas Universidades Centros De Salud Bienes Públicos Aquí en los Privados Muy Poco Ni Que Destruyan Ninguna Instalación Que Sea Parte Del Desarrollo Del País No Lo Podemos Permitir En Que País Del Mundo Se Puede Ver Que Las Fuerzas Del Orden No Actúen Porque Hay Un Grupo Financiado Tarifado Por Sectores Políticos De Posición Para Que Causen Estrabos Daños En Las Calles De Caracas Terror Para Que Impidan Al Viejito A Los Abuelos A Los Niños Que Ascitan A Las Clases A Los Daigamos A Embustes Y Dejemos La Farsa Las Fuerzas Del Orden Bajo La Dirección Del Ministro Interior Municipal Estar Allí Para Evitar Confrontaciones Para Proteger Para Evitar Que Se Destruyan Los Bienes Públicos Para Proteger La Vida De Los Manifestantes De Los Terceros Incluso Y La Guardia Nacional Como Un Componente De La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Estar Allí Cooperando Como Nos Dice La Constitución Cooperando Para Mantener El Orden Interno Entonces Que Dios Bendiga Este Día Un Día De Patriotas Un Día De Revolucionarios Un Día De Patria Y Estaremos Recordando Ese Tricolor Allí Pisado Todo El Día Tendrá Una Comisión Arrearlo A las Dieciocho Horas Como Corresponde Según Protocolo Pero Ese Tricolor Estará Aquí En El Corazón De Nosotros Hoy Y Siempre Feliz Día Para Todos Feliz Día De La Patria Muchísimas Gracias Y Vayamos A Trabajar Por La Paz De Nuestro País Un Abrazo Para Todos Atención Fis Ariste Fis Fis Política Interior Y Seguridad Política Dirección General Del Ceremonial Y Acervo Histórico Caracas 19 De Abril Del Año 2017 En El Conjunto Monumental Panteón Nacional Y Mausoleo Del Libertador Se Llevó A Efecto La Ceremonia De Estada De Bandera Nacional En El Hasta Principal Del Foro Libertador Con Motivo De Celebrarse El Ducentésimo Séptimo Aniversario Del Inicio Del Proceso De Independencia Y Día De Fiesta Nacional Acto Que Se Recibió De Acuerdo Al Siguiente Ceremonial Llegada De Las Autoridades Al Conjunto Monumental Panteón Nacional Y Mausoleo Del Libertador Entrea De La Bandera Nacional Para Ser Desplegada Y Desplazada Hasta El Hasta Principal Del Foro Libertador Isada De La Bandera Nacional Por Parte De Hidno Nacional De La República Bolivariana De Venezuela Gloria Al Bravo Pueblo Desplazamiento De Las Autoridades Hasta La Puerta Principal Del Campeón Nacional Monólogo Del 19 De Abril De 1810 Palabras Por Parte Del Ciudadano General El Padrino López Ministro Del Poder Popular Para La Vergenza Y Comandante Estratégico Operacional De La Fuerza Amada Nacional Bolivariana Se Rindieron Los Honores De Rigor Y En Fe De Lo Antes Expuesto Se Firma La Presente Acta Ciudadano Mayor General Néstor Luis Cerro Torres Ministro Del Poder Popular Para Relaciones Interiores Justicia y Paz Cuando Continuamos En vivo Directo Desde El Panteón Nacional Donde Hasta Ahora Firma El Libro El Mayor General Néstor Reverol Ministro Del Poder Popular Para Interior Justicia Y Paz En Este Acto Histórico General General En Jefe Vladimir Padrino López Ministro Del Poder Popular Para Defensa Y Comandante Estratégico Operacional De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana De Igual manera Hace lo mismo El General En Jefe Ministro del Poder Popular Para Defensa Y Comandante Estratégico Operacional De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Vladimir Padrino López Quien Acaba de tener Una intervención Acerca De Lo Importante De Esta Fecha Los 207 Años De Nuestra Independencia Y Un Llamado Directo A Los Que Hoy Van A Estar Alzando Su Voz En Defensa De Nuestra Soberanía Ministra Del Poder Popular Para Servicios Penitenciales A Esta hora También La Ministra Del Poder Popular Para El Servicio Y Régimen De Servicio Penitenciario Y dice Varela Hace Lo Concerniente A La Firma De Este Libro Para Dejar Constancia De Lo Que Ha Sido Esta Conmemoración De Los 207 Años De El 19 De Abril De 1810 Debemos Destacar Que Esta Jornada Histórica Tiene Que Ver Con Lo Que Es Este Proceso De Independencia Y Emancipación Que Ardo Trabajo De Comundante Hugo Echade Frías Para Hacer La Historia Viva En Nuestra República Oleariana De Venezuela A esta hora También El Ministro De Industria Básica Juan Arias También Procede A Firmar El Libro Que Se En Las Afueras Del Panteón Nacional Volvemos Y Repetimos En Este Momento Histórico 207 Años Del 19 De Abril De 1810 Donde Se Le Dice No Al Imperio Español Por Parte Del Pueblo Venezolano Una Lucha Que Aún Continúa Un Proceso De Emancipación Que Forma Parte De Este Proceso Revolucionario Que Ha Sido Formado Y Puesto En Prática Por El Comandante Hugo Chávez Frías Viceministro De Política Interior Y Seguridad Jurídica Viceministro De Política Interior También Procede A Firmar Este Libro Que Deja Constancia De Esta Importante Conmemoración Acá En Los Espacios Del Panteón Nacional Específicamente A las Afueras Donde Se En Cuentra El Foto Libertador Simón Bolívar En Nombre Del Gobierno De La República Bolivariana De Venezuela A Travesa El Ministerio Del Poder Popular Para Relaciones Interiores Justicia y Paz Se Anuncia Que Ha Concluido La Ceremonia Reisada De La Bandera Nacional Con Motivo De Celebrarse El Ducentésimo Séptimo Aniversario Del Inicio Del Proceso De Independencia Y Día De Fiesta Nacional Por Su Apable Atención Y Asistencia Muchas Gracias Muy Buenos Días A Esta Hora Como Podemos Apreciar A Traves De Las Pantallas Venezolanas De Televisión Acaba De Culminar Este Acto Solenne En Conmemoración De Los 207 Años De El Primer Grito De Nuestra Independencia Con Esta Información Nosotros Vamos A Retornar Nuevamente El Pase A Los Estudios Adelante Adelante